Con humildad decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesan, porque con ellos ofendí a un Dios tan fuerte. Yo propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a contemplar en este día, los misterios de gozo, son los misterios que nos hablan de la infancia de Jesús. Cada uno de estos misterios nos hará pensar en un hecho concreto, en un acontecimiento. En este primer misterio que vamos a contemplar, meditamos la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo pecado sea tu, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No no dejes caer en tentación y líbranos de todo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. siempre por los siglos de los siglos María es madre de gracia y madre de misericordia y la alegría de la vida que amara con gracia en su corazón corazón de Jesús y de su madre y la alegría de los años en el tercer diseño de gozos contemplamos el nacimiento del hijo de Dios en el cortarte vida Padre Cristo que estás en la tierra Santo y caldo sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María es madre de gracia y madre de misericordia María es madre de gracia y madre de misericordia y que la tierra se acercará a Dios. Si la noche guía de luz en nuestra necesidad, hay la rola, la rola, el dulcísimo Jesús. En el cuarto dicerio de Roscoe, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María Sánchez. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdónenme vuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos nosotros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del pan. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdónenme vuestras ofensas, como también nosotros perdonemos vuestras ofensas, como también nosotros perdonemos vuestras ofensas. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María Espada de Gracia y Padre del Señor. 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 María Espada de Jesús. María Espada de Gracia y Padre del Señor. 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 que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, hija de Dios Padre la más hermosa, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castilla, Madre Divina, Madre Inmaculada, Madre Inconculta, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alamance, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Ideal de Santidad, Morada de la Sanidad, Madre de la Iglesia, 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 Madre de la Iglesia Casa de oro Arca de la nueva alianza Cuerca del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Auxiliadora de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los barcos Reina de los que viven su fe Reina de los que se concepan casos Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado divina Reina elevada al cielo Reina del Santo Rosario Reina de las marcas Reina de la paz Reina de la paz Reina de los que viven su fe Reina de los pecadores Reina de los que viven su fe 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 Amén. 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 Acordados, oh giveusísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro auxilio, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también, ahjudo, oh Virgen, madre de las vírgenes, Y aunque viviendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a presentarme ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desprecias mis humildes súplicas. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oh Madre de Dios, no desprecias mis humildes súplicas. En fin, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!